Busca Tayo en YouTube ¡Motor al máximo! ¡Motor al máximo! ¡Aquí voy! ¡Hola, Dory! ¿Con quién juegas? ¡Tarán! ¡Es el protector de la tierra! ¡El Super Auto Ace! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Oh, sí! Oye, Tayo, te enseñaré algo aún mejor ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Verdad? ¡Es mi auto de juguete favorito en todo el planeta! ¡Ya llegamos, Dory! ¡Gracias, Tayo! ¡Adiós! ¡Dory! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¿Quieres venir? ¡Claro! ¡Oigan! ¡El último es un huevo podrido! ¡Oye! ¡Es mi pelota! ¡No estaba listo! ¡Pregresamela! ¡Oye! ¡Espérenme! ¡Corres muy rápido! ¡No es gusto, por favor! ¡No me hagas esto! ¡Guaua! ¡Guaua! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué tirarían a ese juguete? ¡Bueno! Tayo, la película. Misión Ace. ¡Tayo! Te agradezco mucho que me hayas acompañado a comprar los suministros. ¡Ja! Me gusta mucho ayudar. ¡Oh! ¡Creo que es Dory! ¡Oye, Dory! ¿Por qué estás llorando? ¡Tayo! ¡Mi Ace está perdido! ¿Ace? ¡Es el auto de juguete de Dory! ¡Es su juguete favorito! ¡Oh! ¡Ja! Oya, Dory. Esfuérzate un poco. ¿Podrás recordar en dónde lo dejaste? ¡Me bajé en la parada! ¡Ja! Y te aseguro que puse a Ace en mi mochila. Tal vez se cayó de tu mochila. ¡La la la! ¡Na la la! ¡Ja ja! ¡Hola, Tayo! ¡Hola, Robby! ¡Espera un segundo! ¿Por qué? ¿No ha visto un auto de juguete por aquí cuando estabas limpiando? ¿Es un auto deportivo rojo que tiene una estampa en forma de estrella? ¡Oh, sí! ¡Claro que lo vi! ¡Oh! ¿En serio? ¡Bien! ¡Qué alivio! De hecho, vengo de tirarlo en el bote de la basura. ¿Qué cosa? Tuve que hacerlo. Estaba tirado en la calle. ¡Rápido, vamos! ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Se detectó un auto de juguete. Envíen al personal. ¡Recibido! ¡Está por allá! Tú por ese lado. ¡Se ve muy pesado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El lugar es enorme! ¿Creen que lo encontraremos? ¡Hay un humano cerca! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Cuidado! ¡Estoy mareado! ¡Oye, tú! ¡Despierta, amigo! ¡Lo lograste! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Dónde estoy? ¿Podría estar por aquí? ¡Tal vez! ¡Oh! ¡Oh, Ace! ¿En dónde te escondes? ¡Oh! ¿Qué es eso? Pero... ¡Ana, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ana, no es fuerte! ¡Mori! ¡Ana, escapamos! ¡Todo me da vueltas! ¡Hana! ¡Duri! ¿Están bien? Ah, sí. Creo que estamos bien. Pero, Hannah, ¿en dónde estamos? Dime. ¿Ah? ¡Guau! ¡Todos parecen juguetes! ¡Wow! ¡Es cierto! Gracias por la ayuda. ¡Adiós! ¿Saben qué? Creo que todos son juguetes. Pero no puede ser. ¡Es increíble! ¡Este es el botón de transformación de Ace! Pero, Dory, es demasiado grande, ¿no crees? ¡Miren! ¡Hasta tiene la estampa que le puse! Tengo el presentimiento de que entramos a la Tierra de los Juguetes. Ace debe estar por aquí. ¡Lo sé! ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? En esta tierra viven todos los autos de juguete. ¿Dónde viven los autos de juguete? Así es. Todos los juguetes que han tenido la suerte de llegar reciben el don de la vida. Podrías llamarlo el paraíso de los juguetes. Bueno, andando. Sabrás todo lo que necesitas saber cuando conozcas a la reina. Sí. ¿La reina? Sí. Ella gobierna esta tierra. Es requisito que todos los autos nuevos le presenten sus respetos a la reina primero. ¡Guau! ¿Dónde creen que podría estar ahora? ¡Ah! Preguntémosle a esos autos si han visto ahí. ¡Eh! Iré a preguntarles. ¡Hola! ¿Qué preguntaba? ¿Por qué se fue corriendo? Tengo un mal presentimiento. ¡Ay! ¡Tengo miedo! Vámonos de aquí, hijo. A los juguetes les molesta que estemos aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Cielos! ¡Estos son! ¡Ah! ¡Esos son humanos! ¡Ah! ¡La policía está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡De casualidad! ¡Manos arriba y no se muevan! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es que entraron aquí? ¡Pongan a estos criminales tras las rejas! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Pero no hicimos nada malo! ¡Ah! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomen esto! ¡Luz de tallo! ¡Ah! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Oh! ¡El botones! ¡Espera! ¡Están escapando! ¡¿Qué les hagas de ellos?! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Debes comportarte bien enfrente de la reina! ¡Debes ser educado! Oh, esa cosa siempre estuvo así. ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? Creo que se te cayó algo. ¡Oh, mi botón de transformación! ¿Han visto el botón que estaba en mi capó? Lo siento, no lo he visto. ¡Qué horror! Es muy importante. Mi buen amigo Duri le puso una estampa. Es muy especial para mí. No tenemos tiempo para esto. Debemos entrar. ¡Yo lo buscaré! ¡Tranquilo! ¡Déjamelo a mí! ¡Oye! ¿A dónde vas? Su majestad, el nuevo viene a presentar sus respetos. Te doy la bienvenida al reino de los autos de juguete. Gracias. ¿Qué adversidades has sufrido? Para ti debió haber sido muy duro después de que los humanos te descartaron. Pero eso quedó en el pasado. Pero a mí no me tiraron. Es lo que todos dicen al principio. Pero a mí no me tiraron. Estoy seguro de que Duri está buscándome en este momento. ¡Qué ingenuo eres ahora! Apuesto a que tu dueño se cansó de jugar contigo. No, eso no es cierto. Duri y yo somos grandes amigos. ¿Amigos? Los humanos nos consideran un objeto, nos maltratan y luego nos tiran cuando se aburren. Duri no es así. Ese niño no es diferente. ¿Cómo te atreves a hablar mal de mi amigo? Me voy. ¡Alto! Un juguete que defiende a los humanos. Lo siento, pero no puedo dejarte ir. ¿Qué? Guardias, encierren a ese auto tras las rejas enseguidas. ¡Sí, mi reina! ¡Vamos! ¡Déjenme salir! ¿Qué significa todo esto? ¡Los alcanzan! ¡Al fin! ¡Lo siento! ¡Mi cabello! ¡Lo siento mucho! ¿Pero podrías ir un poco más rápido? Bueno, voy tan rápido como puedo, niño. ¡Ahí está! ¡Al fin! ¡Atrápenlo! ¡Sujétense, amigos! ¡No te escaparás! ¡Ah! 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 ¡No empujes! ¡Ay, no! ¡Ya están muy cerca! ¿Qué hacemos? Oye, Tayo, para el autobús. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Los tenemos! ¡Adiós! ¡Excelente, Duri! ¡Déjenme salir! Guarda silencio. ¡Vámonos! ¡Escúchenme bien! ¡Encontraré a Duri! En la plaza corre el rumor de que unos humanos entraron a la ciudad. ¡Humanos! ¡Ay! ¡Los humanos me asustan mucho! ¿Quién creería que un camión como tú sería tan miedoso? ¡Humanos! ¡Tranquilo! Si nos los encontramos, ¡sabrán quién es el jefe! ¡Uy! ¡Esa llanta era nuestro único repuesto, Duri! ¡Oh, no! ¡Espérenme! ¡No la golpees tan fuerte! ¡Lo siento! Creo que estaremos a salvo aquí. ¿Pero cómo encontraremos a Ace? No lo sé. Lamento haberlos metido en esto. No, Duri. Yo entiendo cómo te sientes. ¿En serio, Hannah? ¡Por supuesto! Perdí mi auto de juguete favorito cuando tenía tu edad. ¿En serio? ¿Qué clase de auto era? Era un juguete especial que llamé Bella. Y la amaba mucho. Éramos inseparables. Ella era muy especial para mí. Era mi amiga. ¿Y cómo la perdiste? Bueno, fue mi culpa. Un auto llamativo me distrajo por un momento. Y raspé a Bella. Así que corrí a comprar pintura para arreglarla. Pero cuando regresé, Bella no estaba. ¡Bella! ¡Bella! Desde entonces, yo no he podido encontrarla. ¡Qué terrible! Seguro te sentiste triste. Pero tranquilo, Duri. Haré lo posible por ayudarte a encontrar a Ace. ¡Guau! ¿En serio, Hannah? También te ayudaré, Duri. ¿Qué está haciendo esto aquí? ¡Hola! ¡Ari... 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 ¡No se pierda! ¡Ari... 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 Eres muy tierno. ¡Tarán! Ahora solo relájate. Te arreglaré en un segundo. ¡Oye! ¡No me toques tu mano! ¡Quedaste como nuevo! Yo creo que me veo bien. Gracias por arreglarnos. Me llamo Blo. Y él es nuestro amigo Melo. Melo usa sonidos en vez de palabras. Yo me llamo Tori. No me gusta que me digan tierno. No me vuelvas a decir así. Como sea. ¿Qué hacen en el reino de los autos de juguete? ¡Ah! Buscábamos un juguete perdido y no sé cómo llegamos aquí. ¡Sí! Buscamos a Eres. Un increíble auto de carrera rojo. ¿Lo han visto? No lo he visto. Lo siento. Yo tampoco. Pero seguro que está en el palacio. ¿Palacio? Todos los autos nuevos que llegan por primera vez tienen que conocer a la reina primero. ¡Entonces vayamos al palacio! Yo no lo haría. ¿Qué? ¿Eh? La reina odia demasiado a los humanos. ¡Es cierto! Cuando los vea, los meterá a la cárcel. La reina odia tanto a los humanos. No entiendo. Sí, ¿por qué? Hasta los autos de la ciudad parecían odiarnos. Esta es la tierra donde viven los juguetes abandonados. A todos nos maltrataron los humanos y luego nos tiraron. Oh, qué horror. Aún así no me iré de aquí sin Eres. Le prometí que nunca nos separaríamos. ¡Es mi mejor amigo en el mundo! Encontraré a Ace y regresaremos juntos a casa. ¡Qué bonito! Duri, tú sí que amas a Ace con todo tu corazón. Oh, Duri. Oigan, ¿qué dicen si ayudamos a estas amables personas? ¡Claro que no! ¡No podemos ayudar a los humanos! Duri, estas personas parecen ser diferentes. Se nota que se preocupan sinceramente por los juguetes. ¿Quieres que vayamos a la cárcel? Ah, por favor. No es porque estés asustado, ¿sí? ¿Quién dijo que estoy asustado? ¡Bien, vamos! ¡Te mostraré lo valiente que soy! ¡Sí! ¡Oh, gracias! Me engañaron. Ese es el espíritu, Duri. ¡Vamos! ¡Rápido, rescatemos a Ace! ¡Espera! ¡No pueden ir así! ¡La policía volverá a perseguirlos! ¡Oh, claro! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh, vaya! ¡Oh, estoy muy incómodo! ¿En serio creen que esto sea necesario? ¡Claro! ¡Oh, de acuerdo! Pensé que nos atraparían. Se los dije. Los disfraces sí funcionan. Atentos. Hay más policías de lo normal. Debemos tener cuidado. ¡Guau! ¡Es el Palacio de la Reina! ¡Es hermoso! ¡Oh! Apuesto a que ese montacarga sabe sobre los autos nuevos que llegan a la ciudad. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal, Blo? ¿Ocurre algo interesante? ¿Tal vez hay un auto nuevo en la ciudad? De hecho, llegó un auto nuevo a la ciudad hoy. ¿En serio? ¿Qué clase de auto es? Bueno, es un auto de carreras rojo. Es enorme. Y tiene un botón en forma de estrella. ¡Ah, sí! Nos dijo que lo perdió. ¡Es seis! ¡Estoy seguro! ¿Y entonces, sabes en dónde está ahora? Pobre chico. En cuanto llegó, lo metieron a la cárcel. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Ese en la cárcel? ¡Shh! ¡Ah! ¿Por qué le hicieron eso? ¡Oh! Defendió a los humanos y eso molestó a la reina. ¡Oh, entiendo! Y ahora me voy. ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Eso fue demasiado incómodo! ¿Realmente Mieze está encerrado en la cárcel? Oigan, eso complica mucho las cosas. ¿Por qué? ¿No se dan cuenta? La cárcel está dentro del palacio. Y los juguetes ordinarios como nosotros no tenemos permitido entrar ahí. ¡Ah! ¿Un festival? Es un evento especial que ocurre una vez al año para nosotros. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Es perfecto! Oh, lo siento. Pero no tenemos tiempo para disfrutar de un festival. ¡Te equivocas en eso! ¡Ese festival es nuestro boleto de entrada al palacio! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que cantemos? ¿Cómo vamos a rescatar a Izzy si estamos cantando? ¡Ven! Te mostraré. Si nos inscribimos, podemos entrar al escenario del palacio. Verán, el escenario está conectado al palacio. Mientras nosotros cantamos, ustedes pueden entrar al edificio. ¿No habrá muchos guardias de seguridad dentro del palacio? Apuesto a que todos los guardias estarán ocupados viendo el festival. Mientras están distraídos, ustedes rescatan a Izzy. ¿Qué tal? ¿No es impresionante? ¡Wow! ¡Es un plan asombroso! ¡Ace! ¡Ya voy por ti! ¡Espérame! ¡Tarán! ¡Ace! ¿Te gusta? Se parece a esta estrella. Esta estrella nos mantendrá conectados. ¡Oh, Ace! ¡Tú y yo por siempre! ¡Ay, Duri! ¡Hay muchos saltos de juguete por aquí! ¡Por supuesto! ¡Hoy es el día en que todos los juguetes de la ciudad se reúnen! ¡Oh! ¡El festival comenzó! Me alegra mucho que todos pudieran acompañarme. ¡Bienvenidos al festival de autos de juguete! ¡Mira, Tayo! ¡Ella es la reina! Hoy, mis amigos, es un día especial para los autos de juguete. Hoy celebramos nuestra libertad. Tuvimos que sufrir mucho maltrato y decepción antes de llegar a esta tierra. En las manos de los humanos descuidados, se cayeron nuestras ruedas y nuestros cuerpos se estrellaron contra las paredes muchas veces. Pero ahora, ese dolor quedó en el pasado, mis amigos. En este hermoso paraíso, disfrutemos de nuestra libertad y celebremos el día todos juntos. ¡Vamos, chicos! ¡Prepáremonos para nuestro show! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora comienza el show! ¡Sí! ¡Quack, quack, 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 quack! ¡Quack, quack, 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 quack! Quack, 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 quack ¡Vamos a divertirnos y a bailar! ¡Vamos a divertirnos y a bailar! ¡Vamos a divertirnos y a bailar! ¡Sí! ¡Creo que es nuestro turno! ¡Tenemos que esforzarnos, sí chicos? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Sacúdanlo de lado a lado! ¡Canten con nosotros! ¡Canten fuerte! ¡Vamos, muevan sus pies! ¡Oye, mira eso! La primera vez que te vi, amigo Hicimos clic en un instante Una mirada, sabemos qué pensamos Tenemos vínculo mágico Fuera de este mundo Somos especiales Tú y yo Estamos juntos todos Somos mejores amigos por siempre Brilla, brilla, estrellita Nuestra bella amistad Somos mejores amigos por siempre Te gustas mucho y te extraño Voy corriendo hacia ti ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rápido, chicos! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Encontrémoslo! ¡Sacúdanlo de lado a lado! ¡Canten con nosotros! ¡Canten fuerte! ¡Vamos! ¡Que yo olvide la letra! ¡Muevan sus pies! ¡Glo, qué pasa! ¡Canta! ¡No recuerdo cuál es la letra! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡Dejaron de cantar! ¿Qué ocurre? ¡Ay, por favor! Pues eso fue patético. Terminemos de hacer nuestras rondas. ¡Loo, reacciona! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ay, no quiero hacer esto! ¡Pero debo intentarlo! ¡Qué cante! ¡No nos van a atrapar! ¡Cuchy Cuchy! ¡Ay, no quiero! ¡Qué cante! ¡Anorable! ¡Cuchy Cuchy! ¡Muévanse al ritmo de la canción y cantemos juntos! ¿Listos? ¡Ya! ¡Dory! ¡Tú! ¡Solo canta la canción! Somos mejores amigos por siempre ¡Oye! ¡Comenzaron a cantar otra vez! ¡Oh, magnífico! ¡Oh, magnífico! ¡Debes ir por allá! ¿Qué? ¿Esos son humanos? ¡Oh, ahí están! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya han ido! ¡Dory! ¡Te extrañé mucho! ¡Te busqué por todas partes! Muchas gracias, Duri. Sabía que me encontrarías. ¡Vámonos, rápido! ¡Me alegra que encontráramos a Ace! Sí. ¡Alerta de intrusos! ¡Ay, no, Tayo! ¡Saben que estamos aquí! ¡Duri, gana, rápido! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Otra! 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 ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¡Oh, no! ¡Creo que los descubrieron! ¿Cómo salió ese traidor? ¡Guardias! ¿Sí, mi reina? Cierren la puerta rápido y atrápenlos enseguida. ¡No dejen que escapen! ¡A la orden! ¡Tayla! ¡Estamos detrás de ti! ¡Aléjense! ¡Es peligroso! ¡Ya casi los tenemos! ¡Hacia la puerta! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Qué gusto conocerteis! ¡Hola! ¡Me llamo Tori! Un placer. Pero no estamos a salvo aquí. Sigamos avanzando. ¡Vámonos! ¿Qué hacemos? ¡Vámonos! ¡Sorra por tus vidas! ¡Ahí están! ¡Atrápenlo! ¡Sí, señor! ¡Ay, no! ¡Esto es malo! Les sugiero que se rindan ahora. ¿Qué hacemos? ¡Disculpen! ¿Disculpen? ¡Disculpen! ¡Voy pasando! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Eres el... ¡Oh! Tengo algo para ti. Ten. ¿Eh? ¡Es mío! ¡Es el botón de transformación de Ace! Bueno, ya me voy. ¡Adiós! Disculpen. Con permiso, con permiso. Déjenme pasar. ¡Ace, transformación! ¡Sí! ¡Turbo Ace! ¡Encendido! ¡Misil, disparo! ¡No los dejaré escapar! ¿Qué? ¡Lo lograste! Lo hiciste muy bien. ¡Buenso bruto, Ace! Gracias, chicos. ¡Vámonos, rápido! ¿A dónde creen que van? ¿Pero qué es eso? ¿La reina? Veo que los tontos que tengo que desterrar de mi reino de los autos de juguete están todos aquí. Los brutos que abusan de los autos de juguete, ¡los humanos! ¡Y los autos de juguete que defienden a esos humanos! ¡Me desharé de todos ustedes! ¡Dori! ¡Ya basta! ¡Dejen paz a mis amigos! ¡Tendrás que hacer algo mejor que eso! ¿Qué tal esto? ¡No voy a rendirme! No puedo creer que te sacrificarías para proteger a un humano. ¡Qué ingenuo! ¡Debo castigarte! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Oh, Ace! Al fin es hora de despedirse. ¡Basta! ¡No dejaré que lastimes a mi amigo! ¡Dori! ¡No, no! ¡Es peligroso! ¡Humano, cómo te atreves! No, Dori. Es muy peligroso. Déjame y sal de aquí. No me iré sin ti, Ace. Prometimos que siempre estaríamos juntos. Cambié de opinión. Me aseguraré de que vivan juntos para siempre. En una prisión subterránea. ¿Pero qué pasa? ¡Pero qué irrespetuoso! Conozco ese rostro. Ya verás. ¡Te arrepentirás de esto! ¡Bella! ¿Qué? Tú eres Bella, ¿verdad? ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Soy yo, Hana! ¡Tu amiga, Hana! ¿Mi amiga, Hana? ¿Entonces Bella, el juguete del que nos hablaste, es la reina? ¡Así es! ¿Tú me recuerdas? ¿Cómo olvidarte? ¡Tú me abandonaste! ¡Bella! ¿De qué estás hablando? He revivido ese momento todos los días. Te deslumbró un auto nuevo que iba pasando. Y cuando me raspé, me tiraste sin pensarlo un segundo. A partir de ese momento, he vivido toda mi vida odiándote. ¡No, no, Bella! ¡Lo entendiste mal! ¡Jamás te tiraría, Bella! ¡Después de perderte, te busqué por todas partes! ¡No, no quiero escucharlo! ¡No voy a creer tus mentiras! ¡Hana! ¡Debemos salir de aquí! ¡Turi, Hana, rápido! ¡Vámonos ya! ¡Súbre! ¡Kaiyo! ¡Vámonos por aquí! ¡Ok! ¡Los pagarán! ¡No van a escaparse! ¡Corran! ¡Vuelvan aquí! ¡Por aquí! ¡No escaparán de mí! ¿A dónde fueron? ¿Qué hacemos ahora? ¿Creen que pueden esconderse de mí? ¡Salgan ya! ¿Hay algún modo de vencerla? ¡Intentemos atacar las piernas de la reina! ¡Si acertamos apuntando a sus rodillas, será posible vencerla! ¡Me quedó un misil aún! ¡Podríamos usarlo! ¡Pero Ace! ¡Pero Ace! ¡Estás herido! ¡No puedes moverte solo! ¡Alguien tiene que sacarla al descubierto! ¡Si no nos ganará! ¡Es nuestro turno de actuar! ¡Es nuestro turno de actuar! ¿Qué? ¿Y su turno? ¡Si es para ayudar a gente como ustedes que aman y cuidan a sus juguetes, haremos lo que sea! ¡Rápido, chicos! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Esperen! ¡Con cuidado! ¿Qué es eso? ¡Ya nos hartaste! ¡No lo soportaremos más! ¡Somos los autos invencibles! ¡Los tres mosqueteros! ¡No me hagan reír! ¿En serio creen que pueden vencerme? ¡Con cuidado! ¡Tenemos que llevarla a la plaza! ¡Deténganse! ¡Burran! ¡Tayo, necesito ver bien a la reina! ¡Llévame a un buen lugar! ¡Sí! ¡Claro, Ace! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Enséñanos lo que puedes hacer! ¡Harás que se enoje más, Tori! ¡Tranquilo! ¡Todo es parte del plan! ¡Les mostraré lo que les pasa a los autos de juguete traidores que defienden humanos! ¡Ace! ¡Está por allá! ¡Quietos! ¡Hagámoslo! ¡Tayo! ¡Ace! ¡Eso fue asombroso! ¡Eso fue asombroso! ¡Vamos, Hana! ¡Regresemos a casa! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Bela! ¡Hana, no! ¡Es peligroso! ¡Bela! ¡Bela! ¿Estás bien? ¡Por favor, déjame ayudarte! ¡Aléjate! ¡No necesito tu ayuda! ¡Bela, no puedo dejarte así! ¡Aléjate, déjame sola! ¡No te dejaré! ¡Bela, eres mi amiga más querida en todo el mundo! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Cuando te perdí, no sabes lo mucho que lloré! ¡Ningún otro juguete me hizo feliz! ¡Juré que si te encontraba, yo misma te arreglaría! ¡No puedo imaginar lo que sufrimiste! ¡Perdóname! ¡Oh, Hana! ¡Juré que te arreglaría! ¡Juré que te arreglaría! ¡Vamos! ¡Te sacaré de aquí! ¡No! 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 ¡La sacaré! ¡Daiyo! 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 Bela, ¿estás segura de que no vendrás con nosotros? Es que hay muchos autos de juguete en esta tierra que fueron maltratados por los humanos. Quiero quedarme aquí para consolarlos y ayudarlos, recordarles que se siente ser amado. Lo entiendo. Es tu decisión y debo respetarla. Gracias por entenderlo. Oigan, chicos. Sin ustedes, jamás hubiera encontrado a Ace. Gracias. No, Duri. Nosotros tres deberíamos agradecerte. Siendo honesto, solo nos dieron problemas. ¡Ya váyanse! ¡Voy a extrañarlos mucho, chicos! También vamos a extrañarlos. ¡Cuídense, chicos! ¡Cuídense! ¡Hasta luego! ¡Venos como un relámpago! ¡Una ráfaga de llamas! ¡Motor al máximo! ¡Ningún auto es como Ace! ¡Esta es su parada, Duri! ¡Gracias, Tayo! ¡Duri! ¡Vamos a jugar al parque! ¡Ok! ¡Sí! Ace, jugaremos después. ¡Espérame! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Cuídense mucho! ¡Soy yo! ¡Tallo, tallo, 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 tallo! ¡El pequeño autobús! ¡Adelante y hacia atrás! ¡A toda velocidad! ¡Tallo, tallo, 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 tallo! ¡El pequeño autobús! ¡Despacio o muy rápido! ¡Tallo se divertirá! ¡Si el camino oscuro está! ¡No le teme a nada! ¡Y adelante va! ¡En las buenas y en las malas! ¡Solo nunca está! ¡Todos sus amigos siempre lo acompañarán! ¡Tallo, tallo, 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 tallo! ¡El pequeño autobús! ¡Adelante y hacia atrás! ¡A toda velocidad! ¡Tallo, tallo, tallo, tallo! ¡El pequeño autobús! ¡Despacio o muy rápido! ¡Tallo se divertirá! ¡Si el camino oscuro está! ¡Adelante va! ¡Adiós! 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 high מס ¡Hoy terminamos de trabajar temprano! ¡Yes! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Veamos! ¡Aquí vienen los dinosaurios! De veloces cazadores come carne, hasta enormes dinosaurios come plantas. Una fantástica aventura a la era de los dinosaurios, en la Gran Exhibición de Dinosaurios. ¡Vaya, eso es! ¡Vayamos a la Gran Exhibición de Dinosaurios! ¿Dinosaurios? ¡Suena genial! ¡Entonces andando! ¡Espera! ¡Déjame subir! ¿Qué sucede? ¡Alguien me persigue! ¡Abre la puerta, por favor! ¿Qué? Seguro que está por aquí. ¡Sube! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oigan! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Espera! ¡Tras ellos! ¡Ahora! ¡Con permiso! ¡Alto ahí! ¡Debemos atraparla! ¿Por qué esos autos te persiguen? Son villanos. Y traten de quitarme lo que tengo. Tenemos que huir. ¡De acuerdo! ¡Tayo y la aventura del Dino Reino! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Vamos! ¡Haz ellos! ¡Sí, señor! ¡Tayo! ¡Roggy! ¡Dije que era peligroso conducir rápido en el garaje! ¡Pues, verás! ¡Mi Hana! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es tu mamá! ¡Oh! 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 ¡Así que eres la madre de Hana! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Me llamo Anne! ¡Esa ropa es algo inusual! ¡Mamá es paleontóloga! ¡Sí! ¡Una paleontóloga! ¿Qué es eso? Los paleontólogos estudian la flora y la fauna que antes estaban en la tierra. Yo estudio dinosaurios más que nada. Como pueden ver. ¡Yo también amo a los dinosaurios! Pero, ¿cómo fue que se toparon con mamá? ¡Unos autos muy extraños la perseguían! Así que la rescatamos. Eran los malos, ¿cierto? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué te perseguían, mamá? Fue por esto. ¿Qué? ¿Y qué es? Hace un tiempo lo descubrimos en una excavación. Y los villanos quieren su tesoro. ¿Eso es un tesoro? No hay duda de que se conecta con el Dinorreino. La tierra perdida donde aún hay dinosaurios. ¿Dinorreino? ¿En serio crees en ese cuento de hadas? El tesoro legendario existe. Estoy segura de que el Dinorreino también existe. ¡Había gente persiguiéndote! ¡Deja de ponerte en peligro! ¡Es importante! ¡Podríamos descubrir dinosaurios reales! ¿Nos vemos después de tanto tiempo y solo hablas de eso? ¡Ya no existen! ¡Te equivocas! ¡Es cierto! ¡Claro que no! ¿Hana? ¿Sí? Ah, nosotros ya conocimos a uno. ¿Qué dijiste? ¡Fue en esta zona! ¡Conocimos al dinosaurio en esta cueva! ¡Es cierto! También ustedes ya no existen. Quiero revisar un poco. ¡Vaya más adentro! ¿En serio? ¡Mamá! ¿Lo ven? No hay nada en la cueva. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Dónde estamos? Esta no es la cueva. Debemos estar en otro mundo. Se ve peligroso. Hay que volver. Vaya, nunca había visto nada igual. Es como estar en la prehistoria. ¡Vaya! Chicos, mamá, dije que hay que volver. Tiene que haber algo por aquí. Veamos un poco más. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Encuentren a esa mujer! ¡Sí, señor! El Dinorreino va a ser todo nuestro. ¡Mamá! 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 ¿No es genial? Podríamos descubrir algo sorprendente. Siempre hacemos lo que tú quieres. ¡Ah! En mis cumpleaños solo había juguetes de dinosaurio. En vez de parques de atracciones íbamos a museos. Pero te gustaban mucho los dinosaurios. No, a ti te gustan. Solo piensas en dinosaurios. Pero, Hannah, ¿no entiendes cómo me siento? Es muy importante para mí. ¡Claro! Los dinosaurios son más importantes para ti que yo. ¡No! ¡No peleen! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sabía que no debíamos venir. ¡Cielos! ¡Vaya! Es el Dinorreino. La leyenda era cierta. No puede ser. ¡Vayamos adentro! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Es increíble! ¡Cielos! ¡Estatuas de dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios reales? ¡Estatuas de dinosaurios reales! ¡Vaya! 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 ¡Los dinosaurios despertaron! ¿Qué sucede? ¿Es un sueño? ¡Santo cielo! ¡Dinosaurios reales son tan bellos! No se preocupen. No les haremos nada. Vinimos a protegerlos. ¿Qué hacemos? ¡Qué miedo! ¡Dino! ¡Es Dino! ¿Dino? ¡Este pequeñín es Dino! ¡El dinosaurio que conocimos antes! ¡Dino! ¡Dino! ¿Cómo has estado? ¡Me haces cosquillas! ¡Adiós! ¡Cuídate mucho! ¡Sí habían conocido a un dinosaurio! ¿Quién habría pensado que este día llegaría? Gracias, señoritas, por despertar a los dinosaurios. ¡Que la cacería comience! ¡Sí, señor Fede! ¡Sí, señor Fede! ¡No puedo moverme! ¡Yo tampoco puedo! ¡No! 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 ¡Kyu! ¡Kyu! ¡No! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Kyu! 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 ¡Alto! Yo no haría nada si fuera tú. ¡Mamá! ¡Déjalo ser! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se llama este dinosaurio? Este es un paquicefalosaurio Ellos pelean con la cabeza ¿Pelean con la cabeza? Con toda la frente ¡Hana! ¡Eso es! ¡Mamá! ¡Paquicefalosaurio! ¡Paquicefalo! ¡Vámonos de aquí! ¡Gracias! ¿A dónde creen que van? ¡Otrópenlos! ¡Chicos! ¡Hana! ¡Hana! ¡Cuidado! ¿Quién está, linda? ¡Suéltame! ¡Oh, no! ¡Entreguen a los dinosaurios! ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? ¡Somos libres! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dejen a los pobres dinosaurios en paz! ¡Ellos vienen conmigo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Así que ellos no recordarán lo que sucedió aquí? ¡Ciu! ¡Ciu! ¡Intenten capturar dinosaurios de nuevo y tendrán que vérselas con el señor Rogi! ¡Ciu! ¡Ciu! Deben decir gracias. Gracias a ustedes. Pero, ¿qué dijiste antes, Paki Paki? Ah, ¿pachycefalosaurio? Dinosaurios que luchan con la cabeza. ¿Aún recordabas ese nombre tan largo? ¡Me sorprendiste! Mamá, lamento no haber creído en lo que me dijiste. No, tampoco lo hubiera creído. Lamento no haber pasado más tiempo contigo por buscar los dinosaurios. Está bien, mamá. Es bueno que le probaras a las personas que lo que decías era cierto. ¿Eso crees? ¡Oh, mamá! ¡Ciu! ¡Ten! ¡Ciu! Esto te pertenece. Mantendré al Dino Reino en secreto para siempre. ¡Oh, mamá! ¡Dino! ¡Cuídate! ¡Prometo que nos veremos pronto! Y si pasa algo peligroso, siempre pueden contar con el señor Rogi. ¡Soy tan popular! ¿Qué? ¿Acaso hiciste algo? Dices que no viste como rescatero y que mente a Tino. Bueno, eso no fue lo que vi. ¿Qué? ¡Ciu! 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 Maestra, ¿Dónde está el Dino Reino? ¿De verdad existe? Sí existe. ¡Oh! El Dino Reino siempre existirá en el corazón de aquellos que amen a los dinosaurios. ¡Oh, ya veo! ¡Oh! Querida Ann, ¡qué gran trabajo! Gracias, profesor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Un momento! ¡Claro! ¡Profesor, lo encontramos! ¡Es un rastro del Dino Reino! ¡Ja, ja, ja! ¡Tallo y la aventura del Dino Reino! ¡Tallo y la aventura! ¡Tallo y la aventura del Dino Reino! ¡Tallo y la aventura del Dino Reino! ¡Igualmente quien necesita niños! ¡Realmente yo no! ¡Y el último del día es... ¡Tori! ¡Wow! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Por aquí! ¡Felicidades! ¡Todos esos juguetes hallaron a sus niños! ¡Así que conserven la esperanza! ¡Lui, ¿estás bien? Pensé que encontrarías a tu niño esta vez. ¡Por supuesto que lo estoy! ¡Después de todo, yo he estado aquí por más tiempo! ¡Mejor nos vamos, abuelo! ¡Oh! ¡Está bien, de acuerdo! ¡Nos vemos después! ¡Adiósito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kevin! ¡Debí ser olvidado! ¡Kevin te extrañó tanto! ¿Quieres volver con tu niño? ¿Quién eres tú? ¿Yo? Un amigo que podría ayudarte. ¿Realmente hay forma de hacerlo? Mmm... Hay una forma, pero... ¿Eso significa que puedo encontrar a mi niño usando este espejo? ¡Por supuesto! Él te enseñará dónde está tu niño. Quise darte la oportunidad porque te veías triste. ¡Muchas gracias! Pues ya, es hora de irse. ¡Shazam! ¡Aguanta, Kevin! ¡Ya voy por ti! ¡Ay, espera! Si no hallas a tu niño para medianoche, desaparecerás para siempre. ¿Qué? ¿Para siempre? ¡Si me lo dices ahora! ¡No! ¡Mi peluca! ¡El espejo! ¡Allá está! ¡No, no, no, no! ¡Tú eres... ¡Tayo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Viniste a buscar a tu Kevin, ¿verdad? ¡Entonces te ayudaremos! ¡Sí! ¡¿En serio?! ¡Oh! ¡Son tan amables! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Lani! ¡Usemos la máquina! ¡Todo listo! ¡Solo tenemos que presionar el botón! ¿Estás seguro? ¡Para poder encontrar a Kevin, tenemos que entrar en edificios y somos muy grandes! ¡Sí! ¡Y entonces podemos manejar entre las personas sin que nos noten! ¡No te preocupes, Louie! ¡Deberíamos empezar! ¡Vaya! ¡Somos muy pequeños! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Rápido! ¡Busquemos a Kevin! ¡Espera! ¡No sabemos dónde puede estar Kevin! ¡No se preocupen! ¡Este espejo nos mostrará dónde está Kevin! ¡De verdad! ¡Es genial! ¡Apresúrate y busca a Kevin! ¡Está bien! ¡Espejito, espejito! ¿Qué sucede? ¡Me veo fabuloso! ¡Mis ojos! ¡Dijiste que teníamos que encontrar a Kevin antes de medianoche! ¡No hay tiempo para esto! ¡Es cierto! ¡Espejito, espejito! ¡Enséñame dónde está Kevin! ¡Por favorcito! ¡Puedo verlo! ¡Lo veo! ¡Enséñame, enséñame! ¡Y a mí, a mí! ¿Qué lugar es ese? ¡No lo sé! ¡Wow! ¡Hay demasiados edificios! ¿Dónde está Louie? ¡Mi llanta se atascó! ¡Louie! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Algo se movió! ¡Casi nos atrapan! ¡Ese es el edificio! ¡No lo creo! ¡Tampoco es ese! ¡Louie! ¡Y este tampoco! ¡Sí! ¡Este es! ¡Finalmente lo encontramos! ¡Pasemos adentro! ¡Ah! ¡Wow! ¡Así que aquí es donde está Kevin! ¡No puedo esperar para verlo! ¡Debajo, mi madre! ¡Azul! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te llamaré! ¡Seguro! ¡Escóndanse rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te llamaré cuando vuelva! ¡Por supuesto! ¡Lo único que haces es hablar! ¡Lo siento! ¡Papi debe terminar trabajo antes de ir a la playa! ¿Devirtad iremos a la playa? ¡Sí! ¿Sí? ¿Emocionada? ¡Ellos irán a la playa! ¡Suena divertido! ¿Qué sucede, Louie? Escuchar sobre la playa... ¡Me recuerda a Kevin! ¿Qué pasó? Fue hace mucho, mucho tiempo. ¡Louie! ¡Mira! ¡Estamos en la playa! ¿Estás emocionado de estar aquí? ¡Sí! ¡Estoy feliz de estar aquí con Louie! ¡Vayamos a la playa! ¡Vayamos a la playa! ¡Justo a mí, en ese momento, fue la última vez que estuve con él! ¡Ven aquí, Kevin! ¡Es hora de comer! ¡Ya voy, papá! ¡Louie! 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 La palabra playa me recuerda a la última vez que... ¡Oh, Kevin! Así que eso pasó. ¡No te preocupes! ¡Encontrarás a Kevin! ¡Sí! ¡Te ayudaremos! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no, no! ¡No puedo tener bolsas bajo los ojos! ¡Kevin debe estar ahí! ¡Parece que es aquí! ¿Dónde está Louie? ¿Sí? ¡Hola! ¡Soy un gran fan tuyo! ¿Qué estás haciendo? ¡Louie, vas a hacer que nos descubran! ¡Vamos, vamos! ¡Me das un autógrafo! ¡No puedo creerlo! ¡Eso es raro! ¡Juro que vi algo moverse! ¡Lo encontraré sin importar qué! ¡Ajá! ¡Él no es Kevin! ¿Estará por aquí? ¡Ajá! ¿Dónde está Kevin? ¿Lo encontraste? ¡No! ¡Tampoco está por allá! ¡Si no encontramos a Kevin antes de medianoche! ¡Voy a desaparecer! ¡Díganme! ¿Me ven? ¿Aún me ven? ¿Cierto me ven? ¡Puedo verte! ¡No te preocupes, Louie! ¡No puedo desaparecer sin encontrar a Kevin! ¡Kevin! ¡Estoy seguro de que es él! ¡Por allá! ¡Kevin! ¡Esperame Kevin! ¡Esperame Kevin! ¡Esperame todos! ¡Oh cielos! ¡Déjate de seguirnos! ¡Por allá! ¡Esperame! 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 ¡Chicos, vengan por aquí! ¡Ya deja de jugar! ¡Eso estuvo cerca! ¡Louis, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Gracias por preguntar, señorita! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Son hermosos, papá! ¡Sí, entiendo eso! ¿Puedo llevarlos, por favor? Sí, está bien. Hagámoslo. Ajá. ¡Eres el mejor! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡El autobús está llegando! ¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Es Rogi! ¡Oye, Rogi! ¡Por aquí! ¡Rogi, por favor! ¡Hola, Rogi! ¡Ah, hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser, Rogi! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Qué alivio! ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¿Por qué no pudo vernos? ¡Rogi! ¡Hoy voy a ir a la playa con papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡En serio! ¡Suena divertido! ¡Sí, también! ¡Alimentaré a las gaviotas! ¿Verdad, papi? ¡Por supuesto! ¡Coco! ¡Coco! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lani, súbete! ¡Está bien! ¡Louis, ve arriba y alza tu mano! ¡Louis, vamos! ¿Pero qué le sucede? Es que mi espejo... ¡Mi espejo se rompió! ¡Nunca podré encontrar a Kevin y voy a desaparecer para siempre! ¿Hola? ¿Sí? Oh. Está bien, lo entiendo. Rogi, ¿podrías dejarnos en la próxima estación, por favor? ¡Hasta luego! Mina, lo siento mucho, pero no podremos ir a la playa hoy. ¿No iremos? Realmente lo lamento. Sé lo mucho que querías ir. ¿Está bien, papi? ¡Podemos ir otro día! ¡Papi, vamos a casa! ¡Jugaré con los nuevos juguetes! Bien, de acuerdo. Yo haré algo de cenar. ¡Muy bien! ¡Quería ir a la playa con papi! ¡En serio, quería ir! ¡Por fin se quedó dormida! ¡Encontremos a Kevin! ¡Lui! ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos! ¡Es muy tarde! ¡Pronto será medianoche! ¡Lui! Tayo, Lani, gracias. Luego de que desaparezca, por favor encuentren a Kevin y díganle que yo, que yo creo que él era el mejor. Lo siento. Lo siento. Quería ir a la playa contigo. Realmente quería ir. Lo siento. ¡Vayamos a la playa! Tú eres... ¡Vayamos a la playa! ¡Rum! ¡Rum! ¡Vas rápido, Lui! Lui, incluso si me hago mayor, vengamos juntos a la playa. ¿Está bien? Lui, amigo mío. Te extrañé mucho. Kevin, mi mejor y único amigo. ¡Ese debe ser el niño de Lui! Estoy feliz por ellos. ¡Hola a todos! ¡Muy buenos días! ¡Hola, Tayo! ¡Tayo! ¡Hola! ¿Hacia dónde van? Los dos se ven muy felices. ¡A la playa! ¡Ide a la playa con mi papi! ¡Oh, suena divertido! ¡Vamos, suban! ¿Emocionada? ¡Sí! ¡Estoy feliz de que Lui venga conmigo! ¡Vrum! ¡Vrum! ¿Lui? ¿Quién es Lui? ¡Este es Lui! ¡Un viejo amigo de papi! ¡Y ahora también es mi amigo! ¿Verdad, Lui? ¡En serio! ¡Asombroso! ¡Vayamos a la playa! ¡Entonces allá vamos! ¡Vayamos a la playa! ¡A la playa! ¡A la playa! Gracias por ver el video.